Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loleando, este espacio en el que nos encanta compartir con todos ustedes notas y personajes invitados que tienen que ver con temas de entretenimiento y bienestar así como nos gusta a nosotros siempre compartirlos con ustedes, María buenas tardes Buenas tardes mi Bea, buenas tardes Lolas y Lolos, que felicidad tenerlos de nuevo, ya no los imaginamos sentaditos, tomando el largo, reposando y disfrutando de Loleando Y seguramente comentando el programa de ayer que estuvo maravilloso, encantados con la música, con nuestros talentos locales y también con los talentos de la moda local que nos acompañaron ayer, porque seguimos ambientando Colombia Moda María Especiales de dos horas la semana entrante para que lo liemos juntos desde Plaza Mayor, con ocasión de Colombia Moda y Colombia Text En vivo, significa que vamos a poder estar observando pasarelas, estar nosotros tocando lo que vamos a ver Vamos a poder, además Bea, también nos pueden ir a saludar las Lolas y los Lolos, que bueno Bea Contándoles sobre todas las tendencias, cuáles son las propuestas que vienen, a qué se deberían ir apuntando ustedes, que yo sé que les gusta mucho lo liar y siempre preguntarse ¿Qué se está usando? ¿Me gusta? ¿Quiero ponérmelo? ¿Cuál es el color del vestido de María hoy? El de Beatriz Yo a mi color le digo Arequipe ¿Cómo te parece? Yo le hubiera dicho marroncito, pero me parece súper bien y mira que hoy estamos como complementando Estamos en la paleta de los tonos tierra, las dos y las dos vamos vestidas de marcas locales, de emprendimientos locales Porque eso nos gusta a nosotros, aquí contarles a ustedes siempre las historias de las compras hechas en Medellín Mi camisa preciosa es una propuesta de Mercedes Campuzano, compra hecho en Medellín A mí me encantan tus mangas, Bea, si fuéramos a pensar la importancia que tiene nuestra infancia en la vida Y cómo nosotros tenemos que empezarle a hacer honor a ese niño interior, que todos debemos de empezar a seguir trabajando ¿Qué tienes hoy tú, la Beatriz adulta de tu niño, de tu niña? La capacidad de asombro, la capacidad de siempre sorprenderme Y eso sí, de manera indiscutible, lo mimada, yo soy mimada y sismática a más no poder Mimada, consentida, capacidad de asombro Igual yo, pero le sumo de que disfruto mucho de lo pequeño, de las cosas pequeñas, de lo simple Del cielo, de las florecitas, me sorprendo fácilmente Entonces, ¿cuál es la invitación para nuestras lolas? Es que pensemos en este momento y nos conectemos con ese niño ¿Qué tenemos nosotros aún de nuestro niño o qué quisiéramos de nuevo rescatar? Porque eso nos lleva de nuevo a tener paz, serenidad, tranquilidad, amor y a mirar con los ojos de niño Y cuando uno mira con los ojos de niño, ve a través de la dulzura, de la inocencia y de la novedad Y siempre se sorprende, como siempre agradecer, yo creo que también cuando uno se asombra y mira con ojos de niño, le da paso a la gratitud Hoy desde muy temprano, 5, 5 y 30 de la mañana, muchas personas, incluyendo a nuestros compañeros de Telemedellín AM Compartían en redes sociales el hermoso amanecer que tuvimos Un sol así, precioso, con tonalidades naranjas que ya se iba asomando en el horizonte Esta semana yo vine al noticiero Bea y las ardillas todas comiendo y la bulla que hacen comiendo Yo decía, pero no dejas ni siquiera estar en el noticiero la hermosura Es bonito uno empezar a entender de que ahí está, en lo simple está lo bonito de la vida y agradecer Ellas también son protagonistas de las noticias de Telemedellín AM Ellas vienen a decir muy temprano, aquí te ves y lo logran porque siempre tienen primer plano Hoy tenemos nuestros invitados Hablando de nuestras ardillas que comen guayabita en las mañanas Tenemos como invitados Alejandro Velázquez, viene a hablarnos de color Humberto viene a hablarnos del entrenamiento, el es coach y viene a hablarnos del poder de la palabra Y las invitadas finales, María Victoria, hágame el favor Es que, vea, es como cuando uno habla del estatus grande y lo más alto Palabras mayores en temas de moda, pero además de aprendizaje y de vida Porque detrás de ella, aunque sabe mucho de moda, definitivamente uno ve una señora en todo el sentido de la palabra Nos van a acompañar Pilar Castaño y su hija María López Hablando del libro Gloria en colores Que acaban de publicar con la historia de Gloria Valencia de Castaño Sí, la primera dama de la televisión colombiana Ellas honran su memoria, no solo con un libro en el que recogen toda esa historia Y un álbum fotográfico fascinante Yo sé que todos nos vamos a deleitar con esas imágenes Sino que también la honran con una colección Que desarrollaron ellas para una marca, para una gran superficie del país Entonces no solo podemos leer la historia de Gloria en el texto Sino que además la vamos a poder vestir Pero entonces empecemos ya, María, para que nos rinda bastante el programa Vamos a empezar con... Alejandro Velázquez Sí, y Alejandro viene a hablarnos de cuidado del pelo, cuidado del color De esos temas que siempre estamos pendientes Por eso viniste tan peinadita Vine peinada para que se sintiera muy orgulloso del cabello Porque yo estoy en las manos de Alejo Entonces tenía que ser honor hoy, muy peinadita, muy organizada ¿Por cuántos años estás en las manos de Alejo? Más de tres años Más de tres años se les encargaba de mi rubio Y yo soy su mona Y es un rubio muy sano, muy bonito, muy luminoso Así es, entonces bienvenido en la silla mágica, mi Alejo, bienvenido Alejo, bienvenido, qué guapo Gracias Usted venía para Loliando, para Colombia Moda, díganos la verdad Pues tenemos que aprovechar que estamos en tiempo de moda Entonces me encanta Y esto va muy ligado a lo que me gusta Entonces es un complemento perfecto Gracias a ustedes por invitarme a este programa Es cuestión de actitud de Alejo Y se te nota mucho Cuando uno se va a vestir También tiene que pensar en qué actitud quiere transmitir Tienes toda la razón Aparte porque pienso que cuando tú vendes belleza Sí Tienes que parecer Hay que ser coherente, ¿no? Así es Claro que sí Alejo, ¿cuántos años de experiencia en el trabajo de embellecer a mujeres como a nuestra querida María Victoria? Te voy a decir, pero no me puedes hacer cuenta de cuántos años tengo Ah, no, tranquilo, yo eso lo tengo bloqueado hace mucho tiempo Precisamente el 4 de agosto Sí Del 2004 empecé mis estudios de belleza Oye, la juventud, yo pensé que iba a decir 1980 o algo O sea que estamos hablando más o menos de unos 15 años Que voy a cumplir ya el 4 de agosto en esta maravillosa profesión que amo tanto Qué hermosura Alejo, siempre hay un mito con el tema de los rubios Y que sí es posible llevar un rubio Pero sí es posible acompañado Porque igual no se le puede decir mentiras a las personas Si esto es de coloración, pasa por un proceso químico Entonces la clave está tanto en los productos Pero también en el mantenimiento que uno haga Pero sí se puede realmente hacer ese tipo de procedimientos y mantenerse, ¿cierto? Por supuesto que sí, María Una de las cosas que le digo a mis clientas Es que no es un trabajo solamente del estilista Es un trabajo, pensaría yo, 50-50 Donde ustedes en la casa también tienen que estar muy juiciosas con los tratamientos Los hábitos son muy importantes Hay muchos hábitos que llevan las chicas Que hacen que al momento de una decoloración no sea tan exitosa Entonces, bueno, creo que esa es mi tarea Todo el tiempo de estarlas educando Y precisamente por eso es que es un éxito total con mis clientas Que llevan sus rubios muy bien Y los cabellos adicionalmente sanos Alejandro, cuando mencionas esos hábitos Yo sé que ya deben estar en la casa todas hábitos Pero cuáles son, que los mencione, por favor ¿Cuáles son esos hábitos que uno debería corregir Para poder mantener ese buen trabajo que tú haces? Pero Bea, pero espera, te ha acompañado De que a nosotros nos gusta mucho que lo pensemos también desde casa O sea, caserito Sabemos que es muy importante los productos De buena calidad y eso Pero que uno como que en casa pueda decir Con lo que tengo en casa, ¿qué puedo hacer? Para poder llevar un cabello chévere Listo, María Hay muchas cosas que son aceptables Dentro de los productos que no sean profesionales O sea, los productos caseros Yo se los acepto Hay muchas que me dicen Alejo, yo me aplico aguacate Me aplico naranja, lo que sea Yo digo, bueno, mientras el cabello esté bien Entonces está funcionando Porque cada cual tiene como sus truquitos Pero yo pienso que más que eso Es los hábitos Que es la respuesta que te voy a responder Uno de los errores más grandes De una chica que quiere estar muy rubia Es el uso de plancha constante A ver, ¿se puede usar? No digo que no Se puede usar Pero es la forma como la usen Los productos que se apliquen antes De usar una plancha Y bueno, hay unas que exageran Y son capaces de ponerse en la plancha Hasta cinco veces en la semana Entonces es un cabello Pobrecita Sí, totalmente Mucho Ya me imaginé Mirándole el ojito Así El pelito con vida Me viva la costada Qué pesada Chicas, el cabello Realmente cuando se mira microscópicamente Claro, sufre Es un cilindro Sí Es un cilindro Entonces, ¿qué hace la plancha? Nos va aplanando ese cilindro Cuando ese cilindro está plano Entonces los productos ya no entran No entran Y ahí donde no funciona Ni qué hay que hacer Tijera Entonces, más que eso María Son los hábitos Y de resto Aplíquense en lo que quieran Mientras les funcione Y no se engracen Porque hay veces que exageran Con ciertos productos Que les hacen muy pesado el cabello ¿Cuáles son esos productos Que no deberíamos exagerar Que podríamos controlarlos un poquito? Ok Está muy de moda En algunas chicas Que se me están aplicando Muchos aceites Ajá Entonces a veces Ay Alejo Es que imagínate Que yo me aplico un aceite De pata Por ejemplo Ajá Entonces yo me lo estoy aplicando Claro cuando ella va Yo le noto el cabello Súper pesado Porque está muy pesado Por el exceso de grasa Muy guapa Muy guapa la que se echa Aceite de pata En esta época Con tantos aceites Que hay disponibles Las hay Cocos de pata Cocos de pata Y yo lo digo pasito No, no lo digamos pasito Que es así Entonces cuando ellas me dicen así Lola total Me dice el tono de chisme No, no, no Aparte Los aceites se los aplican En el día En el sol Y realmente En la raíz El cabello también sufre mucho Entonces Hay aceites Que están preparados Para el cabello Esos aceites Yo les digo Aplíqueselo de noche Al otro día Juaguemos Yo voy a confesar Que yo en estos días Me apliqué Pues dice Que no Vamos a nutrir A humedecer el pelo Después de que me lo lavé Ah, no, no, no Aquello quedó pesado Engrasado Era espantoso Como si no me lo hubiera lavado Alejo Tenemos imágenes de tu trabajo Gracias Vamos a ver entonces Para que nos compartas Ay, con la mona Dios mío Dios mío Según ella El día que ella fue Yo no le hice nada Dice ella Sí, ella dice Sí, claro Y eres el responsable De su decoración Nuestro amor Qué bonito Alejo ¿Qué estamos viendo? ¿Qué color? ¿Cómo se podría llamar ese color? Perfecto Eso es una técnica De baby light Donde la base Jamás fue abandonada Que es algo Que resalto mucho Y que creo que A muchas de mis chicas Les encanta Porque yo nunca Yo trato De no eliminarles Jamás su base Me fascina Porque Y ya hay movilidad Y la mía No, pero es que la mía Ya tiene Porque yo le insisto Pero hay algo Pero es porque María hay algo particular Que eso después Se los puedo explicar Pero No, tampoco En casi todas mis chicas Yo les conservo muchísimo La base Me fascina Mira aquí este Antes y el después Sí Este fue el antes y el después Este pasamos De qué color A qué color Que se vio un rubio Muy sano Alejo Exacto Esta chica ahí Mira que tenía un rubio Pero ya estaba muy oxidado Entonces Alejo Quiero estar muy rubia Cabello sano Buenos hábitos Venga que se puede Y ahí está Y lo cortaste un poquito Y perfecto Exacto Mira por ejemplo Esta chica Estaba muy Este fue el trabajo Cobre Ajá Estaba muy cobre No quería estar más así Con justa razón Porque mire como se nota Y yo dije bueno Venga Y se pudo Y ahí se ve Puede ver que el cabello Está muy sano El cambio se hizo en un solo día Alejo El cambio se hizo en un solo día Sí Miren Ahí pueden ver esta chica También simplemente Quería ya dejar sus rubios Un poco Pero entonces A tu salón van las mujeres Dispuestas a cambios radicales Esto no veo pues De un tonito a otro Yo creo que Su besito A mi salón van las cosas Más difíciles que pueden haber Yo pienso Sí Además Había un mito Vea De que el negro No bajaba Y no se quitaba Y él Hay trabajos muy lindos Con el tema del negro Mira por ejemplo Aquí estaba muy oscuro Había muy poquito rubio Y mira Y tenía Ella tenía un concepto ahí De unas mechas Que realmente es Lo que yo digo Cero Yo se lo voy a decir En estos términos Si usted enseguida Me ayuda Listo Ok ¿Qué está pasada De moda Y qué está de moda En el pelo Listo Hágale que aquí estamos Rosa Los tonos fantasía También son muy importantes Hoy Y están muy en tendencia Bueno Yo pienso que ahora Las chicas Pueden hacer muchas cosas Y jugar con muchas cosas En cuanto a la moda Y el cabello Aquí pasamos de un Sí Mira que también Ahí vemos una chica Que tenía su cabello Bastante oxidado Bastante oxidado Y pues mira La apariencia Cambia muchísimo Cuando uno se le oxida El pelo Es que uno tiene Un rubio O tiene una decoloración Y se le puede oxidar Por el cloro O por lo que uno usa Muchos factores Sí Pero en algo En lo que yo les insisto mucho Es que el profesional Tiene mucho que ver ahí Porque desde el principio De la aclaración El cabello debe ser exitoso La decoloración Tiene que ser exitosa Por eso hay la importancia De hacer un buen diagnóstico antes A mí me llegan Les voy a confesar algo Me escriben O me llegan chicas Yo creo que me llegan Diez Y de las diez Solo una Yo le hago el color Sí Obviamente no la abandono No le digo vete Sino que yo le digo Mira aplícate este producto Y nos vamos a ver en dos meses Que el cabello va a estar apto Para que hagamos la decoloración Y ahí está el éxito Eso es un acto muy responsable Ahí está el éxito Sí Porque por ejemplo Vea yo acá no tengo tintura O sea es decir Ese es el decolorado Así tal cual Si yo me voy Y me meto al mar Se ha mantenido muy bien Exacto Entonces esa es la clave De que realmente uno piensa Que el mantenimiento Es con matizantes O con otros colores No o sea Aquí está el pelo decolorado total Y ya yo me puedo ir Para donde sea Y así siempre me va a quedar ¿Y tú qué haces Es especial para cuidar el pelo De lo que dijo ahorita ¿Cuál es tu 50? Del 50 que pone el lego El 50 es que él me echa La cantaleta con el tratamiento Entonces yo salgo de allá Con tratamiento Y me lo debo aplicar Y cuando yo llego Él me dice Si realmente hay aplicación Porque otra cosa Que me parece importante Es que entiendan De que la decoloración No es cada dos meses La decoloración es más o menos Cada seis Cada siete meses Y es el tiempo Que él tiene el cabello Para recuperarse A punta de tratamiento Y llega listo Para otra vez Para hacer Me hubieran invitado a esta entrevista Yo hubiera conquistado todo La autora Totalmente La autora María Victoria Pero es que ya se aprende De mover cabello ¿Qué podemos hacer? Eres muy buena alumna Has aprendido mucho ¿Has cambiado hábitos, María? En temas del cabello Claro De toda la parte de nutrición Del cabello De saber de que uno ya Para salir al sol Ya no sale Pues si no Que uno se aplica algo Para que no se vaya a quemar mucho Pues cosas como esas Una es más consciente Ella es muy juiciosa Ella sabe Que al salón va a hacerse el color Pero sale también con los productos Que es muy importante Eso es importante Productos Especialmente creados Para el pelo Que te ayuden a mejorar Lo que es el decolorante Porque pues Hay etapas del decolorante Hasta que se te revienta Pero Todos debemos ser conscientes De que un cabello decolorado Obviamente va a perder nutrientes Va a perder brillo Pero entonces ahí es donde El estilista tiene que decirte Mira Claro Te aplicas esta mascarilla Y seguro Que el cabello va a volver otra vez A su estado normal Ahora sí Que no se me escape Te voy a contar Una infinidad de alegría Este hombre va a bailar Así Vea Pero sabes que baila Forro Ay pero como no había venido antes Del que te gusta Pero no así Del que te da mucha vuelta Nada El chévere Como es que se llama El otro Que nos dijeron ellos El forro que Se me olvidó el nombre Bueno Tenemos Pero él lo baila El forro que es muy elaborado Como es que se llama Marcado Bueno sí Porro marcado Ay vea Sí Porro margen Pero yo creo que yo lo bailo Marcado De todo Él baila con las señoras Pero así con el porro impresionante Alejo se nos va a acabar el tiempo Y yo quiero que antes de despedirte Les digamos a nuestras Lolas y Lolos Que está pasado de moda En cuestiones de pelo Para que ellas también tengan elementos A la hora de tomar una decisión De un cambio Ok Y con todo respeto se los digo Sí Porque pues bueno Para eso estamos acá Las mechas marcadas Por favor Yo les digo No y no Y es la cantaleta Todo el tiempo Esas son las que son Unas rayitas perfectas Horizontales Eso fue Gracias por haber sido Pero de verdad Que no y no y no Llévese en eso No vuelvan gracias Muy queridas No y no busquen asesoría Que de eso se trata Hay que buscar asesoría Todo avanza Sí Todo avanza Y hoy simplemente estamos Con unas técnicas muy buenas Donde no hay necesidad Donde podemos estar rubias Como nos gusta O del color que prefiramos Pero sin marcar Muy bien Entonces no a las mechas marcadas ¿Qué más no? ¿Qué más no? ¿Qué más no? A ver ¿Qué más no? Bueno Yo me quiero quedar de pelo negro Toda la vida Pues entonces hacelo Pero resulta que es que se aplican Pero después quieren pasar de negro A ser muy rubias Y eso es un cuento Y un problema muy grande Listo Entonces Pensaría que por el momento eso No se hagan mechas marcadas De resto Que es que me gusta rojo Hágaselo rojo Sí Platinado Póngase platinado Morado Lo que quieran Eso sí Que vayan acorde siempre Y el rosa divino Como nuestra querida Manuela Esteves Así es Alejo gracias por acompañarnos Y por enseñarnos tanto hoy Con todo el gusto De moda y de cuidados para el pelo Es con todo el gusto Estás guapísima Gracias Muchas gracias Hermosa Vamos a un breve corte de mensajes Y ya regresamos con más Porque vamos a conversar con ustedes Sobre el poder de la palabra Y Pilar Castaño y su hija Nos van a hablar del maravilloso libro Gloria en colores Ya volvemos Muchas gracias Estás viendo Loliando Gracias por continuar con nosotros Esto es Loliando Y me produce mucha alegría Presentarles a nuestras siguientes invitadas Porque ellas son las autoras De este libro Gloria en colores Quien no recuerda a Gloria Valencia de Castaño La primera dama de la televisión colombiana Yo la recuerdo muchísimo Con esas cuatro palabras Adelante con la moda Siempre recuerdo esos segmentos Que ella hacía para recordarnos La importancia de la industria textil En nuestro país Y como no De la moda De la que ella era Gran representante Y quisiera darles la bienvenida A ellas dos A Pilar Castaño Y a María López Con las primeras palabras del libro El libro está dedicado Para todas las mujeres Con historias jamás contadas Para todas las niñas Llenas de sueños Que buscan referentes femeninos Pilar y María Buenas tardes Bienvenidas a Loliando Hola Encantadas de estar con ustedes Mil gracias por esta invitación tan linda Qué rico Estar en Loliando Felices de estar acá Definitivamente Las ve uno juntas Y recuerda Gloria Y entiende la importancia Del vínculo Recuerda uno Lo importante y necesario Que es crecer Con una buena persona Todo el tiempo Enseñándote Y hoy encuentra Este libro Que es la recopilación De verdad De la vida De doña Gloria Valencia de Castaño Ay tan linda Muchas gracias Lo siento aquí Lo que estás diciendo Sí Sí venimos de un matriarcado Fuerte Latente Desde mi tatarabuela O sea Estoy hablando de mi abuela Mis abuelas Mi tatarabuela Imagínate la pobre María Más, más, más Más para atrás Es que hubo mucha mujer Fuerte Mucha mujer valiente Mucha mujer luchadora Mucha mujer que no descansó Hemos trabajado La vida entera Todas La verdad Y mucha madre Cabeza de hogar Y mucha madre Cabeza de hogar Y toda esa es la historia Que queríamos compartir Con ustedes Con Colombia Con la mujer colombiana Que es tan maravillosa Y esa mujer colombiana Pilar A la que ustedes dos Además no solo les dicen Venga Las invitamos a que Lean este texto Y recuerden momentos Tan especiales Y tantas enseñanzas De Gloria Valencia Sino que además Ustedes son muy coquetas Y dicen Las vamos a vestir Al estilo de Gloria Valencia Con esas bellezas Ay, con esas bellezas Tú lo has dicho Porque la verdad Mira María Tiene la camiseta puesta No sé si me la ven Del día que Gloria Conoció el mar Mira la costecita De Bahía Del día que conoció el mar Con una estrella De mar en la mano Ella nunca había visto el mar Imagínate Venía de Ibagué Y bueno Quisimos plasmarlo En la camiseta Y la verdad Se ha vendido Como para esa bendita camiseta Y lo mismo que la blanca Con la cara de Gloria Estamos felices Y que este sea un vínculo Con un vehículo Para decirle a todos Gracias Tiene gracias De verdad, gracias Sobre todo Una manera De acercar a Gloria Valencia De que todas las mujeres colombianas Se sientan como Gloria Bellas y amadas Es una colección Hecha con mucho amor Es una extensión del libro Y tiene todo ese imaginario Maravilloso de Naturalia Los jazmines Las magnolias La magnolia Que le bajó a mi abuelo El día que se casaron Cuando llegó a esa iglesia Sin ramo Y este muchachito bogotano Se encarama en el árbol Afuera de la iglesia Baja una magnolia Se quita el pañuelo Del poesillo del corazón La envuelve Y se la entrega a Gloria Entonces Cada pieza De esta colección Bella Tiene una historia Tiene una historia De un elemento Que Gloria usó A través de su carrera En la colección colombiana Y pues fue un regalo Que quisimos hacerle al país Para que todas nos sintamos Bellas y amadas Y eso solamente Habría sido posible No habría sido posible Si la acogida Que siempre ha tenido Con el país Almacenes Éxito Gracias a Didetexco A ese gran equipo De mercadeo Y a ese gran equipo Textil Y a la cabeza Que es Lucia de la Pava Que lidera Todo el tema Textil Y que hace que Tantos talleres Que son más de 250 talleres Estén regados Por el territorio nacional Produciendo moda Hecha en Colombia Moda colombiana Y hecha por mujeres Por mujeres Por mujeres Y en el caso de Gloria Algodón orgánico Todo un tema Bastante eco Bastante medioambiental Casi que todo sostenible Con todo el lenguaje coherente Que Gloria quiso transmitir A lo largo de su vida A través de Naturalia Entonces Si es una colección Que tiene mucho que ver Para compartirla Con todas ustedes Que se lleven a su casa Un pedacito de Gloria Valencia Yo si quisiera saber Cómo fue la historia En qué momento Ustedes dos dijeron Bueno lo que queremos Hacer un libro Para poder enseñar Porque también es una enseñanza Para las nuevas generaciones De lo que hizo Verdaderamente ella Que fue muy visionaria Y nos dejó una huella Que ya no se va a borrar Jamás en la vida No se va a borrar Porque hay que escribirla Y al escribirla Lo que se escribe No se olvida Así es Y la gente joven Las nuevas generaciones La van a poder oír En ese libro Porque como viste Están los códigos QR Gracias al archivo histórico De la emisora Chepota CK Creada por mi padre Álvaro Castaño Y Gloria Y un grupo de amigos Quijotes todos De la época Comienzos de los 50's Que quisieron elevar El nivel de la cultura Logramos Volver a traer Las voces de Gloria Para que los jóvenes Que nunca la han oído La escuchen con gusto El comandante Que vino a conocer A los delfines rosados En el Amazonas Con Borges Con Borges María La infancia de Borges Con Mutis En fin Van a oír Y van a oírla Y van a sentirla cerca Habla de las telas Habla de la industria Antioqueña De la moda Mejor dicho Es un libro Que trae de todo un poquito Y como ustedes imaginarán Este fue un proceso Pues en plena pandemia ¿No? En esta situación Tan compleja Que nos tocó Oír a todos Y pues Con las emociones A flor de piel Y encima de eso Abriendo baúles Leyendo cartas Llorando Llorando Riendonos ¿Qué hace falta? Hace falta Escribir historias Con óptica femenina Hace falta Que las mujeres Escribamos la historia Que tengamos referentes Que vivimos en este país Lo necesitamos mucho De verdad que sí Y me gusta mucho Esa dedicatoria Porque está dirigida A mujeres Y a niñas Y yo quisiera Que María nos contara Pues aquí tengo Un detalle Y es que tu abuela Te decía No le pidas a la rosa Que dé más Que su perfume Yo creo que Además de escribir Este libro En compañía de tu mamá Un honor Fue también Recorrer todo ese camino De enseñanza Desde la abuela María Mi abuela fue muy importante En mi vida Me agarró muy chiquitica Mis papás Estaban empezando Su carrera profesional Mi mamá estaba empezando El noticiero de las siete Empezando su carrera Maravillosa Como periodista Como presentadora Mi papá estaba fundando La revista Semana Entonces yo chiquitica Hija única Pues me agarró esta abuela Y me crió En el Tolima En los potreros Con los árboles Con las flores Con los animales Me inculcó Ese amor Por la naturaleza Que me corre Por las venas Gran parte De mi carrera Se la he dedicado Al periodismo ambiental Y fue una abuela Ante todo Alta abuela Fue una abuela Ante todo Práctica ¿No? Los consejos Que me daba Con los novios Los consejos Que me daba En el colegio Las tareas Que me ayudaba a hacer Los disfraces Que te decía Mi abuela Su bisabuela Fue realmente Pues se conecta Uno de nuevo Yo siempre digo Que mi abuela Está presente Está presente En mi vida Todos los días Mis hijos Saben quién es Y pues tal vez Felipe la conoció Como dice en el libro Solo unos meses Que fue Al final Al final de su muerte Diez meses Estuvo con él Pero es revivirla Es reconectarnos Con ella Es sentirla viva Y cuando ella es la voz Que fue lo que nos pasó Cuando llegamos A la HJCK Oír la voz de Gloria Con el código QR No pues la lloradera Ahí sí la lloradera No saben lo que fue esto Camila Will Es la directora De la HJCK Nos miraba Y nos decía Pero a ustedes ¿Qué les pasa? Y mi mamá Y yo no No entiendo Porque Porque Cuento una cosa Una cosa Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Una cosa es decirles yo Bueno vámonos María A los archivos de la emisora Y oigamos a mamá Eso suena bien ¿No? Nos ponen los audífonos A cada una Nos prenden esto Y Empezamos a llorar Porque Porque no No teníamos idea De lo que nos iba a mover Por dentro Y sabes que Muy fuerte Todo eso Todo eso que sentimos En las entrañas Fue lo que sentimos Entregando este libro Porque lo dimos todo De verdad Entregamos todo el amor Que nos impulcó ella A lo largo de nuestras vidas Y este libro Gloria en colores Es de verdad Como lo bautizó María Una bella carta de amor Para todos Eso es lo que es Una hermosa carta de amor Y en la que ustedes Recuerdan también con el título Una de esas frases Que fascinaba Cuando uno escuchaba a Gloria Y empezaba esa música Tan característica de Naturalia Y ella siempre nos decía Es que ojalá la televisión Fuera en colores Eso es maravilloso Porque ella además nos decía Tengan todos los sentidos dispuestos Sí Siempre Sí Y además la frase de ella Que no se podía amar Lo que no se conocía Por eso ella nos enseñó tanto Para que amáramos A los animales En vía de extinción Y no permitiéramos Que se extinguieran Para que amáramos el agua Y no la llenáramos De cosas que la estaban Envenenando Para que no taráramos Los árboles Para que no erosionáramos La tierra Y así sucesivamente Todas sus denuncias En Naturalia Sobre todo imagínense Ustedes en el año 74 Empezaron en Naturalia Al aire Acababa de suceder La primera cumbre de la tierra En 1972 Los economistas Los científicos Sentados Entendiendo lo que está pasando Y llega esta parte De colombianos A proponer Un programa como Naturalia No, no locos No locos En la televisión Las imágenes de las jirafas De los elefantes Todo en blanco y negro Y pues claro Ella se sentaba y decía Ojalá Ustedes estuvieran viendo Esta belleza De animal Esta majestuosidad De jirafa Que no es en blanco Y no es en negro Como la cebra Es amarilla Tiene manchas cafés Pero tenía que ser Uno muy inteligente En la vida Para entender Que por ahí era el camino Entender de que A través del cuidado De los animales De cuidar el planeta Era que realmente Era el camino Total Total Pero además Ella lo convirtió En una postulada Ella se dedicó A carnetizar A los muchachitos Para que rompieran Sus cartucheras Para que no le dispararan A los pájaros Sus cartucheras Sus cartucheras Para que no maltrataran Los animales domésticos Para que entendieran Que no podían Dejar una llave abierta Para que apagaran Las luces Todo esto En el 74 Estamos en el 21 Es impresionante Era una influencer En blanco y negro Gloria Valencia Sin duda alguna Me encanta Tiene rascos Eso es lo que Chicas Ustedes También aquí Nos están permitiendo A nosotros Cuando uno ve Las fotografías Del libro Yo estoy fascinada Hacer un recorrido Y un repaso Por la moda Por los estilos Esos cuellos fantásticos Que llevaba Gloria Ojalá Con ustedes Volvamos a poner de moda Las flores en la solapa Que me parecen Absolutamente preciosas Vayan Vayan a la chaquetica negra Ahí está colgadita Vayan y búsquen En el éxito Que la chaquetica Viene con la florecita Pegada Por favor Eso es demasiado divino Uniformémonos todas Con esa camellia blanca En el bolsillo izquierdo Del corazón Que además Es un prendedor Y se lo pueden quitar Se lo pueden quitar Precioso Claro Yo escucho a Bea Hablando de moda Entonces cada una Vamos hablando Como del tema Que cada uno se apasiona Pero yo las veo Ustedes dos juntas Y veo el libro Y entiendo Y la invitación Pues ustedes Todo el tiempo La están haciendo Pero para nuestras Televidentes Es que entiendan El valor De los recuerdos El valor De las enseñanzas Como verdaderamente Perduran en la vida Para toda la vida Y generamos Esa Yo siempre he pensado Que cuando generamos Recuerdos bonitos Estamos trabajando Por un adulto sano Hoy las veo a ustedes Veo Veo lo que están haciendo Y digo Hicieron la tarea Como definitivamente era También Gracias Gracias Sobre todo Lo que queríamos Es que las nuevas Generaciones Tengan referentes positivos Que los niños Y las niñas Tengan a quien mirar Tengan a quien admirar Conozcan la historia De lucha Porque además No todos Son su matrimoniales Y flores Y cámaras Y flash No pues es que Es que esas tabletas De hoy en día Que esos computadores De hoy en día Esos celulares De hoy en día Pues tienen un origen Que es esa caja Que ya ni miran Llamada televisión Entonces que bonito Conozcan Cómo empezó todo De dónde viene todo Cómo se batalló Cómo se luchó Cómo fue esa época Es importante Que la conozcan De verdad que sí Y creo que la gente No tenía muy claro Que la primera dama De la televisión Fue una niña campesina Que creció con muy poco Que llegó a Bogotá A sacar adelante A su familia Que la mamá Y la abuela Le cosían su ropita La única ropita Que tenía Que no dejó de coser nunca Mi abuela Mi abuela pedaleó Su máquina sin ir Hasta mucho Mi abuela Murió a los 104 años Y a los 90 Entonces nos decía No me pidan costuritas En hilo negro Porque ya me cuesta trabajo Pero de eso Pues sí, hasta los 98 Impresionante Bueno y además Ustedes en el libro Nos recuerdan Un episodio de Gloria Valencia Que a los que estamos Hoy en televisión Y nos morimos del susto Siempre Pues uno dice Pues si lo dijo Gloria Valencia En su primera noche Pues uno se siente autorizado Buenas noches Estoy muerta del susto ¿Tú sabes cuál es ¿Tú sabes cuál es La antítesis de la felicidad? ¿Tú sabes cuál es El peor enemigo De la felicidad? El miedo El miedo El miedo El miedo Si tú Si te da miedo No lo logras Y Gloria Sin preparación ¿Cuál coach? ¿Cuál nada? ¿Cuál apuntador? No había apuntador Linda Pura y física Hambre de lograrlo Hambre de llegar a ser alguien Hambre de que tenía que poder hacerlo bien Se sentó con el máximo Porque el maestro León de Grey Una de las grandes Con un grande Ella no era Con un grande Ella cogió un toro de casta Y con las cachos sin apeitar De verdad A lo mero A lanzarse Y así se fue al ruedo Con su camisita blanca Que por eso es la primera pretenda Que van a encontrar En todos los éxitos Su fetiche Que era su camisa blanca Porque ella sabía Que sin maquillaje La iba a iluminar Su pelo recién trasquilado Porque se había cortado Sus tresas de campesina Su pantita recta Y adelante Estoy muerta de miedo Chándale se fue Y así fue Se fue Y eso fue Faena De vuelta al ruedo Pilar y María Vamos a ver algunas imágenes De las que ustedes Nos han compartido En el libro Porque resulta muy emocionante Hacer como les dije ahora Ese viaje Ese recorrido Y aquí están ustedes dos También en la colección La chaqueta con la camelia Al lado del corazón Que está luciendo ahí Pilar, fantástica En esta colección Que realizaron Para la línea Blus De almacenes éxito María y Pilar Tuvieron un gran acierto Pilar, háblanos de eso Porque escogieron siluetas Como la lápiz Y el vestido envolvente Que nos queda bien A todas las mujeres Es que Blus Hace parte De una serie De marcas propias De almacenes éxito De tradición Pero Blus Siempre ha sido Como relegada Como para la mujer adulta Como la mujer Que está por encima Del bien y del mal Como la mujer Que ya no le importa No, señora Blus había que meterle El fuego y la pasión De una mujer Que amó la moda Como Gloria Entonces tienes Todo su recorrido La capa divina Los wraps Los vestidos wraps Que le sientan A todas las caderas A todos los muslos A todas las tallas Los talegos Que estilizan Que adelgazan Que elevan A la mujer Porque es una línea vertical Las camisas caquis Que recuerda lo natural Los kimonos Los kimonos Que son para la gente joven Y para nosotras también Sobre jeans Sobre leggings El pantalón recto negro La camisita blanca La camisita rosada Para lo de rosa Que Gloria adoraba Ese color Y la gabardina La gabardina Es un éxito La gabardina La gabardina Que es la locura La belleza Es la pieza de resistencia De esta colección Y bueno Después de un año y medio De estar encerrados De estar en pijama En sudadera En ropa holgada Ropa cómoda La pantufla Qué delicia poder Ir al éxito Comprarse un vestidito Y sentirse bella y amada Con collar de perlas Porque ahí está también El collar de perlas Y la pañueleta Todo bella y está No, no, no Demasiado bonito Ese es el kit Gloria Completo Para recordar Ese espíritu Pero también para Como dices tú María Decías al comienzo Sentirnos bellas Y amadas Y es ese amor Que nos damos Nosotras mismas Cuando tenemos El privilegio El placer de elegir Una pieza para nosotros Y especialmente Estas piezas Que tienen Toda esa historia De Doña Gloria Y está la camiseta Con la frase de Gloria Siéntete bella y amada Firmado Gloria Está la camiseta Con la frase de Gloria No hay que criar arrugas Sin objeto Para que no te trasnoches Penderamente Hay más cosas Hago más tiempo Tengo Me encanta esa De no hay que criar arrugas No hay que criar arrugas Sin objeto Muchachitas Sí Ahorrémonos Esos problemitas Cierto Pilar Divino Me encanta No, pues que la trasnochada Valga la pena Si no vale la pena No Pilar, ¿sabe qué pienso yo? Que definitivamente La esencia de Gloria Era sin pretensiones Ella no había Como algo para lucir O quería sobresalir No Ella era su esencia Ayudar Dejar un mensaje Empoderar a las personas Me ahogué Pero yo siento que hasta ahí Era que iba Y ya todo se fue dando Con el proceso Y con todo lo que ella hacía Total, porque mira Lo luchó tanto Lo vivió tanto Lo experimentó tanto Que por eso Su compromiso Con los demás Fue ese Demostrar que ella podía Sacarle lo mejor A los seres humanos Y eso fue lo que hizo A través de su carrera Tú te sentabas Frente a Gloria Y te sentías el más Haciéndolo más Y que mejor dicho Ibas a transformar el mundo Ella por eso En serio La frase con la que se crió María Y me crié yo también Siéntete bella llamada Y te tragarás el mundo Y esa era Esa era la que Digamos como La pildorita que nos daba Cada mañana Nada es imposible Ella decía Lo difícil te lo hago ya Lo imposible me tomo Un poquitico más de tiempo Y luego Eso era Y recuerden ustedes Que este era un mundo De hombres Este era un mundo Machista Lo sigue siendo hoy en día Pero era un mundo En donde Todas las industrias Todos los trabajos A los que llegaba ella Gloria era la única mujer Y ver a Gloria Trabajando en la televisión Para las colombianas Eso tuvo un significado Sacó a la mujer a la calle Ella sacó a la mujer a la calle Y hay estadísticas Que muestran Que empezaron a haber Más azapatas Más enfermeras Más profesionales Más abogadas Más doctoras Porque se dieron cuenta Esa mujer ahí metida Entre esa caja mágica Llamada Salgámonos Vámonos Nosotros metidas Aquí entre estas cuatro paredes Salgó a la mujer a la calle Y con ese nombre Lleno de fuerza Y de amor Pilar María Qué rico tenerlas A ustedes hoy aquí Loliando con nosotros Despidámonos Con la invitación Al conversatorio Porque la próxima semana Seguramente Volverán a estar En Telemedellín A propósito de su presencia En la feria Claro que sí Qué felicidad Claro que sí Las invitamos Esto es el martes 27 Desde las nueve de la mañana Estaremos esperándolas María y yo En éxito envigado Con toda la colección Con un refrigerio querido Ahí para que nos abracemos Todas dentro de lo posible Con las medidas de seguridad Y de distancia De medidas de seguridad Y distanciamiento Pero ahí van a estar Los libros Está Gloria en colores Esperándolas Está la cápsula Y estaremos nosotras felices Contándoles nuestras historias Vengan Vengan Acompáñennos Enamórense de esta historia Rían Lloren con nosotros Y sobre todo Vengan al éxito Y escojan Una o dos Prenditos bellas De esta colección Que las harán sentir Bellas y amadas Y lo importante Es que todo Es hecho en Colombia Como nos gusta Producido en nuestra tierra Para lucirlo con orgullo Para meter El carrito de mercado Al lado del litro de leche Y la libra de carne Y el platón Vengan y vengan Abrazos muy fuertes A las dos Qué rico verlas Un abrazo Nos vemos pronto Gracias por la invitación Un abrazo Encantadas Estas historias Lo dejan a uno así Pero con el cachete Así Congeladito De tanto sonreír Y emocionado ¿Cierto María? Vea que además Nos invita A que Ella nos motiva Y nos invita A que tenemos que seguir A que tenemos que dar el presente También para las nuevas generaciones De que sí se puede Sí se puede Y cuántas tenemos mamás Y abuelas así Pues es la hora de honrar La memoria De nuestras mamás Y de nuestras abuelas Con todo el amor Vamos a un corte De mensajes institucionales Y ya regresamos Vamos a hablar Del poder de la palabra Aquí en Loliando Gracias por continuar con nosotros Acabamos de hablar Con dos mujeres maravillosas Pilar Castaño Y su hija María López Sobre el poder de las historias El poder de la memoria Y el poder de una mujer Como Gloria Valencia de Castaño Nuestro siguiente invitado Humberto Montes Nos va a hablar Del poder de la palabra Humberto Bienvenido a Loliando Vea Feliz de estar aquí Muchas gracias por la invitación Encantado de contar contigo Y de que nos hables De tu trabajo En qué consiste Toda esta experiencia Que tienes Acumulada de años Como terapeuta Como escritor Autor de estos libros Y demás Bueno Es una experiencia De autoexperiencia ¿Qué quiere decir? De que todo lo que hago A nivel público Lo baso en lo que ha sido Mi propio proceso En el año 1999 Que den la quiebra Por primera vez Y en el año 2006 Que den la quiebra Por segunda vez Y esto me llevó A replantear mi vida Y el conocimiento Y cómo aplicaba Ese conocimiento Y descubrí Que de nada Servía tener conocimiento Si no lo ponía En la práctica Descubrí unas profundas Incoherencias En mi vida Y decidí profundizar En la práctica Terapéutica Después estudié Coaching Que me fascina Algo que me ha abierto La mente De una forma muy bonita Y me he dedicado A esta labor De apoyar a las personas Y es algo Que me apasiona Me apasiona muchísimo Porque el haber estado En un lugar profundo Encerrado En la negatividad Y les voy a decir Una frase Que a lo mejor A algunos les puede chocar Pero Hay algo peor A ser pobre Y es ser pobre Sin sueños Y yo era un pobre Sin sueños O sea Yo era una persona Que no tenía aspiraciones No sabía Que servía para algo Y cómo hace uno Esa transición De ser un pobre Y empezar a ser Un pobre con sueños Bueno Imagínate que La vida se encarga De llevarnos A un punto de saturación En mi segunda Quiebra Me di cuenta Que había tocado Fondo Cuando vivía En un hotel De Caracas Que ese hotel Se dedicaba A la prostitución Y vivía en ese hotel Porque el dueño Del hotel Es un cliente mío Es una persona A la que yo asesoraba Y cuando yo digo Bueno Pero yo no tengo Ni forma De darle a mis hijos Algo digno Y estoy en esta situación Le di cuenta De mi profunda Incoherencia Y cuando caigo Y toco ese fondo Tomé una decisión Y mi decisión Era que Me iba a reconciliar Conmigo mismo Mi decisión Era que me iba A hacer cargo De observarme De verme a mí mismo Y dejar de estar Mirando para afuera Porque el conocimiento De lo que he estudiado Desde la teología Hasta todas las herramientas Psicoterapéuticas O a nivel de coaching Pues lo tengo Desde hace mucho tiempo Pero no lo había integrado Sí Eso me forzó A aprender Una cosa Que es muy importante Y hace como unos cinco años Que compartí Tarima con Papá Jaime En Bogotá Una vez Teníamos un chat Y él todo el tiempo En el chat Lo reforzaba mucho Nunca, nunca, nunca Dejen de soñar Y eso a mí Me obsesioné con eso Por allá en el año 2006 Y me di cuenta Que el sueño Es la llave Que abre la puerta Al cambio En el ser humano Un ser humano Sin sueños Es un ser humano Que siempre va a estar En el mismo lugar Sí Hemos logrado Lo que hemos logrado Aquí como profesionales Pero no podemos Quedarnos aquí Necesitamos continuar Más allá Entonces Lo que hice El primer paso Fue aprender A creer en mí Porque eso era Lo que yo no me permitía O sea Me veía como incapaz Como insuficiente Y esa insuficiencia Obviamente heredada De una tradición Yo soy del Valle de Cauca Hijo de obrero De una campesina De aquí de Támites Antioquia Eso a mí no me permitía Ver que tenía posibilidades Y fue grandioso Descubrir que sí podía hacerlo Cuando hablamos de coherencia Estamos hablando De que lo que pensamos Sentimos y hacemos Debe ir como en la misma línea ¿Cierto? Eso es lo que uno está hablando De coherencia Y uno todo el tiempo Se está pensando en eso Pues uno casi todo el día Es muy incoherente Porque uno poder Tener como esa profundidad Y tener la conciencia De que recuerdo Lo que pienso Lo que hago Y lo que actúo Y tú estás hablando De que a partir de ahí Fue que empezó tu cambio ¿Cierto? A través de la coherencia Pero para que no seamos Tan estrictos en temas De que tiene que ser En ese mismo orden Es simplemente Cuando nos hablamos Con la verdad A nosotros mismos Sí Con la verdad Y sobre todo ¿Sabes qué es lo más importante? María Victoria Es comenzar a mejorar La relación que tenemos Dos padres Pareja El amor que soy para ellos Es el amor que vamos a proyectar A la vida Y ese amor Es lo que me va a atraer A mí Esa abundancia Que merezco Demostrémosle a nuestros televidentes Porque es importante No solamente Lo que digo al exterior Sino también Lo que me digo A mí mismo Hagámoslo con Bea Listo Vamos a hacerlo con Bea Lo que te voy a pedir Es que por un momento Te pongas de pie ¿Sí? De pie Ajá Quiero pedirte por favor Que estirte derecha o zurda Derecha Ok Por ahora estira tu brazo Hacia el frente Yo voy a hacer una presión En tu brazo Y no permitas que te lo baje ¿Lista? No permitas que te baje el brazo Y haz toda la fuerza Toda la fuerza Toda, toda, toda ¿Puedo empuñar? Sí, sí Como quiera Vamos a hacerlo Con toda la fuerza que tenga ¿Lista? Toda la fuerza ¿Lista? Eso es Ya es muy fuerte Porque ya va al gimnasio Ya es muy fuerte Sí, sí, sí Se nota Tiene una energía No, no solamente la fuerza muscular Sino la energía Ella es Bea Ajá Lo que te voy a pedir Es que me miras a los ojos Por un momento Mírame a los ojos simplemente ¿Listo? Listo Y me sigo riendo Si ves Listo, suficiente Estira el brazo Que me mirara No que modelara Estira el brazo nuevamente Y vuelve a hacer toda la fuerza ¿Lista? Toda No, pero tómatelo En serio Vamos a pensar que te pague Dale pues Toda la fuerza ¿Sientas la diferencia? Sí ¿Sí? Ok Te voy a regresar la fuerza Solamente mírame Y ya Ok Ok Vamos a verificar Si funciona ¿Listo? Toda la fuerza ¿Lista? Ay, ya me estaba abriendo el brazo Ya va Dale, tómatelo Ya lo amanece muy bien ¿Lista? Dale Ya Ahí ¿Siente la diferencia? Total Sí Ok Vamos a explicar Qué fue lo que Pero va a explicar Qué fue lo que sucedió Sí Este es un fenómeno Que a mí me encanta Explicar en las conferencias Porque nosotros no somos conscientes De cómo administramos nuestra energía Y la prueba que acabo de hacer con Beatriz Es que es una prueba De una rama de la medicina Que se llama Kinesiología Que es algo que ha Agarrado mucho a ojo En las últimas décadas Sucede que toda la energía Sucede que toda la energía Que yo emano Genera un impacto inmediato en mí Pero también genera un impacto inmediato En las otras personas Cuando yo miro a Beatriz por primera vez O no sé si te llamas Beatriz ¿Sí? Sí ¿Sí? Cuando la miro a los ojos por primera vez Le envío un pensamiento Un pensamiento negativo Y este pensamiento es Eres débil Eres débil Eres débil Con esa única intención De que ella pierda un poco su fuerza ¿Cómo le regreso la fuerza? A Bea Eres fuerte Eres fuerte Eres fuerte Y esto no lo hago yo Porque sea una persona especial Yo soy el tipo más común Y corriente del mundo Esto lo hacemos todos Y tiene un nombre científico ¿Saben cuál es el nombre científico de esto? El nombre científico de esto es brujería Todos, todo el tiempo Estamos haciendo brujería Estamos enviando nuestra energía negativa A los demás Y lo estamos contagiando Entonces cuando tú ves un niño Que va caminando Y está tremendo Y está loqueando Y ves a ese niño Y ese niño le dices Te vas a caer, te vas a caer Y el niño se cae Tú no predijiste que el niño se cayera Tú lo generaste Somos generadores de nuestra realidad Y a mí en esos días Me hacían una entrevista Y me preguntaban ¿Cuál es el aprendizaje más importante Que has tenido en tu vida, Humberto? Yo les dije Que yo soy el generador de mi realidad Y que es mi responsabilidad Albergar en mi mente Lo que yo quiero que pase Y no puedo permitir que en mi mente Haya algo distinto A lo que yo quiero que pase Porque lo que yo quiero que pase Es lo que se va a hacer realidad Entonces Ahora no es que ustedes Vayan a utilizar esto Muchachos Cuando vea el hombre El hombre ahí No, que apenas deja la mejor mujer Uy, no Esa es mía Me gusta, me gusta Va a ser mía, va a ser mía No Vamos a ganar la lotería Cuando esté jugando No, no Vamos a enfocarnos en crecer interiormente Y en emanar siempre La mejor energía al exterior La mejor energía posible ¿Para qué? Para que eso se nos retorne Es ser conscientes De que somos co-creadores De esta experiencia humana De que la vida Nunca nos va a dar algo Que nosotros no necesitemos La vida siempre nos va a dar Lo que necesitemos Y no necesariamente Lo que nosotros queremos Porque nosotros queremos muchas cosas Pero la vida siempre nos pone Lo que necesitamos Necesitamos lo que estamos viviendo Las personas con las que estamos viviendo Pero si queremos salir de allí Entonces hay que hacer un proceso De observarnos profundamente La conciencia es entender De que nos tenemos que hablar bonito Pensarnos bonito Y pensar bonito al exterior Porque definitivamente Si hay un efecto grande en ello Total Y sanar Sobre todo sanar Porque somos seres humanos Cargando historias Historias de dolor Historias de maltrato Historias de cosas Que no sabemos procesar Y manejar Y muchas veces Nos engañamos a nosotros mismos Pensando No, yo solo salgo de esto No, nunca Yo soy lo que soy No porque sea Humberto Montes Yo soy lo que soy Gracias a las cientos de personas Que han creído en mí En todos estos años Y yo soy lo que ellos Han visto de mí Sin ellos yo no soy nada Entonces Quedarnos aislados del mundo Pensando en que vamos a hacer algo No es posible Necesitamos la ayuda Bueno pues que esta sea la ocasión Para que todas las personas Que nos vieron hoy En Loliando Que compartieron tu mensaje Se puedan repetir Ese tipo de ideas Y estar convencidos De eso Y de la gran diferencia Que tú propusiste Entre ser un pobre O un pobre con sueños Así es Entonces la invitación Entonces la invitación Es a soñar Hablarnos bonito Y hablarle bonito A los nuestros Porque definitivamente El resultado Va a ser un entorno mejor Humberto Gracias por acompañarnos Bueno Para mí es un honor Estar aquí Y le quiero hacer un regalo A todas las personas Que nos están viendo A todos los que me sigan En Instagram Arroba Humberto Montes Les voy a regalar Mi segundo libro El plan de los 21 días En PDF Pídanlo por allí Por mensaje interno Será un honor Que lo tengan Y que lo puedan disfrutar Arroba Humberto Montes Ya lo saben Le escriben un mensaje directo A Humberto En su cuenta de Instagram Y a vuelta En ese mensaje Reciben su libro En PDF Y recuerden Que nosotros Nos vemos Desde el próximo lunes Con temas de Colombia Moda Y los martes en vivo Martes, miércoles y jueves En vivo Desde Plaza Mayor Nos vemos Se cuidan Chao Nos vemos Chau Chau